Seguimos en Autoexecut y continuamos con esta presentación que realizó el equipo de polo La Erlestina, donde también nos encontramos con el gerente de marketing de Río Uruguay Seguros, Julio Barbero. Un buen momento para hablar sobre la relación de esta compañía con el polo y también con el deporte. Bueno, es una nueva temporada en el polo, ya hace casi más de 12 años que estamos en el polo. En algunos equipos como la UADA llevamos más de 17 años. Recién estábamos charlando, conversando con algunos y decíamos que nos estamos convirtiendo en uno de los sponsors más viejos de la categoría, porque hay muchos equipos que ya estamos en más de 10 años o en otros cuando recién se lanzaba la natividad, estuvimos del primer día. Así que realmente es un placer, es un deporte que crece día a día. Les comentaba recién que este año van a ser los 100 años de la Copa Potrillos y que va a haber 100 equipos, 400 chicos jugando al polo. Bueno, es una acción que empezamos hace muchos años, más de 30, con el presidente de la compañía, Lucio Godoy, donde veíamos que los valores de los deportes es muy buenos para asimilarlo a la actividad profesional, comercial. La parte de la responsabilidad, el esfuerzo, el equipo, el liderazgo, siempre pensamos como el deporte, como un brazo conductor para la actividad nuestra. Gracias. Gracias.